Karen García Quiroz es gerente del programa de Mujeres Líderes STEAM. ¿Cómo estás, Karen? Hola, Soledad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos y por aceptarnos aquí en tu programa el día de hoy. Oye, Karen, ponnos en contexto, por favor, ¿de qué se trata este programa? Claro que sí. Mira, Mujeres Líderes en STEAM es un programa de mentoría integral que tiene como objetivo empoderar, inspirar y apoyar a que mujeres jóvenes de bachillerato puedan estudiar una carrera que tiene que ver con las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Actualmente, pues, sabemos que no muchas mujeres se inspiran o tratan de estudiar carreras que tienen que ver con las áreas de ciencia, con las áreas de tecnología. Entonces, lo que nosotros buscamos es incrementar el porcentaje de mujeres que están involucradas en estas carreras. Hay una brecha que se ha señalado y que es bastante, no solo en México, Karen, sino a nivel internacional, porque, pues, estas carreras están muy orientadas, o se pensó mucho tiempo que eran para hombres. Así es. Hay una brecha bastante grande. Sabemos que el objetivo o la raíz de este problema, la raíz de este problema de que no haya tantas mujeres en estas áreas y en esta brecha de género, es porque desde niñas, pues, no tenemos estos modelos a seguir, no tenemos estos incentivos que nos hagan poder saber que estas carreras también son para mujeres. Y, al contrario, recibimos creencias que nos hacen pensar que, pues, nosotros tenemos que ocupar cierto lugar o ciertas carreras y, pues, nos llevan a enfocarnos a caminos diferentes, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos con este programa es ayudar a que las mujeres realmente sepan que pueden estudiar estas carreras, pero no solo eso, sino que también les damos herramientas en las que ellas pueden tener mayor seguridad en ellas mismas, en las que ellas van a poder creer en sí mismas, van a poder tener también algunos talleres, algunos proyectos en los cuales ellas van a poder desarrollar habilidades y competencias que les van a ayudar no solo para la parte de las áreas de STEM, sino también para su vida personal y su vida profesional. En este programa, pues, nosotros tenemos voluntarias, son que son mujeres profesionistas, nosotros les llamamos mentoras y ellas son, pues, quienes realmente hacen el programa, ¿no? Porque ellas nos apoyan, nos ayudan, nos dan todo su conocimiento, toda su experiencia, para que estas jóvenes mujeres se inspiren en ellas y logren estudiar carreras de estas áreas. Y ahora, quienes deseen formar parte de este programa, ¿cómo le hacen? Ok, el programa es 100% gratuito, no tiene ningún costo y todo es 100% en línea, es virtual. Para poder entrar al programa, tienen que entrar a nuestra página de internet que viene ahí en el flyer, es mujeressteam.com, pueden entrar directamente mujeressteam.com, diagonal estudiantes, ahí van a encontrar toda la información del programa, van a encontrar también la liga para llenar la convocatoria, ahí van a poder llenar todos sus datos, tienen que subir un video, y ya una vez que se inscriben, nosotros hacemos un proceso de selección, para avisarles quienes han sido seleccionadas para participar en el programa. Excelente. Bueno, y nada más recuérdanos, ¿hay límite de edad? No, como tal, no es el límite de edad, sino que tienen que estar cursando el bachillerato, desde el primer semestre hasta el sexto semestre, que es alrededor entre los 15 y 18 años, ellas tienen que estar estudiando el bachillerato y obviamente tener un interés por estudiar las carreras de ciencias exactas, tecnología, ingeniería y matemáticas. También cabe destacar... Sí, adelante, adelante, Karen. Cabe destacar que el programa está dirigido a mujeres de toda Latinoamérica, entonces ellas van a tener la oportunidad también de convivir con otras mujeres, con otras chicas de diferentes partes del país y del mundo, que tienen los mismos intereses que ellas, y eso también las enriquece muchísimo. Tengo entendido que estas carreras pagan más, ¿es correcto? Así es, son las carreras del futuro, así les llaman, ¿no? Son las carreras del futuro, porque pues actualmente son las carreras que las empresas más están buscando, y obviamente, pues también, por lo mismo, pues tienen un mayor porcentaje en cuanto al salario. Muy bien. Muchas gracias. Repítenos, por favor, la dirección para que más chicas se interesen y puedan estudiar esta... o puedan formar parte de este programa. Claro que sí. La liga es mujeressteam.com-estudiantes. Igual ahí pueden entrar a nuestras redes sociales, buscarnos y van a tener toda la información. Y pues también mencionarles que la convocatoria cierra en la primera semana de enero, entonces es importante que pues se apuren, que suban su convocatoria lo antes posible para que no se queden sin lugar. Y el programa dura seis meses. Empezamos a finales de enero del 2023 y terminamos a finales de julio. Excelente. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, Soledad. Excelente tarde. Igual para ti. Gracias, Can.